Dicen que ando rulando, mutilando frases hechas Pero esas frases hay que hacerlas, no soy ni las gae ni el caritas O no se te cae esa carita de corta mecha Ponte hardcore que te pongo en pompa, te sobran bombas, te falta el compas Compa, muy frágil mientras nadie los rompa Fakire recogiendo cristales con la lengua y no se cortan Estoy mezclando peras con mantanas, tú mezclas mierda peor Y no hablo de drogas que son más sanas Te escucho y se me quitan las ganas, tanto contorsionismo Las palabras requete buscadas, se pasan del morbo a las arcadas Te equivocaste de gremio, que les jodan Aquí si llegan los medios, nulan horas Andan trucando motos, volver a la consola Ni de coña, canta el otro coño Pasan del litro al champán y se dan la toña Otro año, os espero con coñac Moñas, no veréis ni el caño Yo si te copio te mejoro Pero no ando buscando escaños Tocaba hacer algo así para bajaros dos peleaños O tres o cuatro, encontraron mi carátula en los peores baños Trap, trap, Franky No, 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 no veréis ni el caño Trap, 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 Franky Afloja, trop, 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 tropa Afloja, tra, 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 tra Peras con mantras, tranqui Afloja, floja, tranqui Peras, peras con mantras, tranqui Afloja, flo, 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 floja Que aflojo, esta vez no le piso Tu comida rápida contra mi exquisito guiso Se siente bien haciendo lo que siempre quiso Salir de su prisión, inmersión Cuando presione el fisco Si no te llegare un sacrificio mas lento Les duele el alma y van al fisio Tormentos, te vas a hacer pupa Ponte los papeles, da su propia medicina Y lloran frases Miran con lupa todos los rapes De tirachina a taser, tu guillotina verifica el pase Yo solo vine a afilar la hoja A fumarme el ojo, a frenar al mejor Que adelante cojo, afloja Me sobra saque, me pongo morado y deliran Sin pedigrí y con peligro Peligrarán, si creen la peli emigrarán De mi van, a saber menos Que de Lilan suba el DeLorean Los que jamás hilaran a tos con gloria O ira e inra, ni de oídas Oirán iraquita, hablarán de ira Pero no del viento que la viva Ponle a su diva sacando barriga y se buscan a otra Al testaferro lo delato su testa rosa No le des ni un beso, ni una prosa Ni un rosal Al que va enseñando hierro, forjando su fosa Tu déjate de champán si de yates Si no hay ni para pan ni pa papel del vácer Quieren vivir de cuento pero el cuento ya se sabe No caben historietas de Marvel Están cerrándome las puertas, lloviendo puertos Vengo desde puercos, alimentando a cuervos Si no me recuerdas, te pido el esfuerzo Entre la A y la M, estáis muertos Pero esas frases hay que hacerlas Pero esas frases hay que hacerlas No veréis ni acá, ca-caño, ca-ca-caño Pero esas frases hay que hacer, c-cerlas, 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 c-cerlas Hey hey hey, it's happening isn't so crazy buddy, I got ready, ciao There we go